Música Amigos y amigas de AZ Games, estamos en un nuevo capítulo de Far Cry 4 Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es una misión para la senda dorada Estamos en esta parte del mapa, todavía nos queda muchísimo por explorar Pero vamos a emprender esta nueva misión con la senda dorada Vamos a ver cuál va a ser la misión que nos toca Vamos a ingresar en este lugar, creo que por aquí Oh, tengo que ir arriba A ver por dónde ingresamos Ah, por aquí Oh, hay gente acá Todos muertos No sabía que había gente acá Bueno, ahora sí Vamos a ingresar aquí para emprender la nueva misión De la senda dorada Eres una traficante de drogas, eres lo que eres ¿A quién me recuerdas? Ah, sí A Pagan ¿Soy como Pagan porque tengo una visión para Kirat? Intento sacarnos de toda tu mierda, tercermundista Insultas nuestra historia, cultura y tradiciones Tradiciones ¿Como cuáles? ¿Casarse con niñas pequeñas? ¿Te refieres a eso? Ese es tu gran plan para Badra Oh, hazlo Adelante, enséñale a ella y cómo eres realmente Yo no respondo ante ti Le toca a Nur Al menos coincidimos en eso No tuvo elección Pagan obligó a Nur a hacer esas cosas Tenía a su familia ¿Y a cuántas familias mató para salvar la suya? No importan los motivos que tuviera Tiene que pagar Igual que los demás Yo decidiré qué hacer con Nur Bien, les digo que Nur es uno de los que está en la fortaleza Por lo poco que sé Les voy a mostrar en el mapa En esta fortaleza de acá está Nur O era la que ya destruí A ver No, era la fortaleza que ya destruí En esta estaba Nur Acá, en esta fortaleza Bueno, a ver qué tenemos que hacer Ve A Yannath ¿Y dónde será eso? Tenemos que ir A ver en qué dirección Tenemos que ir en aquella dirección Y me voy a ubicar con el mapa Acá Viajamos rápidamente Y ya estamos Enseguida en el sector Ahora sí Ya estamos en la arena Yannath Así que vamos a Movernos en el sector Esta es una de las arenas Donde hemos ya peleado En uno de los capítulos anteriores Que bueno, no lo grabé Pero estuvo muy, pero muy divertido Porque me tiraron la arena desnudo Bueno Vamos a encontrar el modo De colarnos No sé si darás la talla en la arena Sí Por ese camino no voy a entrar Bien Es hora del plan B1 A ver por dónde tenemos que hacer A ver si le vayamos arriba Tenemos que ir hacia arriba A ver si podemos ir por este lado Tengo que ir allá arriba Pero no sé por dónde Voy a tener que dar la vuelta A ver A ver Cómo viene la montaña Voy a tener que subir Porque por aquí no puedo trepar A ver Si podemos hacer Ah, plan B Ok Vamos aquí arriba Y vamos Uy, allá Ok Tenemos cuerda Vamos Está muy viejo, Saúl Perfecto Estamos aquí arriba A ver qué podemos hacer aquí Creo que vamos a ingresar Sí Vamos a ingresar a la arena Bien Aquí es donde pelean Un estilo Un estilo Coeliceo romano De antes Así que Veremos qué es lo que tenemos que hacer Vamos a seguir por esta zona Creo que tengo que bajar aquí Ok Vamos a ir a la sala de control Espero que nadie nos vea Seguimos avanzando Tenemos enemigos aquí Oh, oh Bien, bien, bien Perfecto Siempre el caos en la arena Uh, esto es lo que más me gusta Granadas Tengo Perfecto 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mata a un Fíjate a Nud Ven y maten al idiota de la sala de control ¿Y dónde está Nud? Estás acabado Ok Ok Venga, venga Que es tuyo La sala de control Tras él Vamos Una granja Dos Estreo Dos Mi reino Mi reino Por el país Y no te le pague Oh, me dio vuelta Muerte Vamos Sí Dame, curame Sí, sí, sí Estamos, estamos Uff Seguimos, seguimos avanzando Quiero matar a Nud No sé quién es Pero lo quiero matar Listo, bastardo Vamos Perfecto Seguimos avanzando Creo que por aquí Vamos a encontrar a alguien Aquí arriba Está abajo, está abajo Seguimos Como tres ahí Perfecto Uy, un tigrecito Vamos a recargar Perfecto Seguimos avanzando Creo que Ya estamos por llegar Tengo que ir acá arriba Ok Seguimos avanzando Punto de control Creo que acá Va a aparecer Nud Ok Veremos qué nos dice La chica Pueblo de Kiran Les he dado valientes campeones La maté Ya está Ya está Tan fácil Bueno Misión completada Ok Bueno Ha sido una misión Bastante fácil Yo pensé que Iba a ser muchísimo más difícil Pero bueno Vamos a ayudar a la senda dorada Uno de los Grupos Que nos ha ayudado A escapar En el primer capítulo Así que bueno En el próximo capítulo Vamos a hacer La misión De nuestro amigo Bueno Vamos a hacer capaz La de Yogi Y Regi Que también son misiones Bastante buenas O seguramente Vamos a hacer La misión De nuestro amigo Se llama Longinus No El otro Que no me acuerdo Siempre Willis Nuestro amigo Willis Vamos a hacer Una misión Para él A ver qué nos dice Amita Perfecto Así que bueno Espero que les haya gustado Este capítulo De Far Cry 4 Y nos vemos En la próxima misión ¡Gracias!